hola amigos saludos y bienvenidos hoy os traigo una receta de lunas de renas llamarlos como quieras la cuestión que están riquísimos si los quieres hacer te dejo la receta abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos la levadura añadimos la leche y el agua lo mezclamos bien hasta que se disuelva la levadura lo reservamos y seguimos con la receta en otro bol grande ponemos la arena azúcar sal y lo mezclamos hacemos un hueco en el medio y vertemos la mezcla anterior son levadura leche y el agua añadimos mantequilla un huevo esencia de vainilla y con una espátula lo mezclamos y Gracias por ver el video. Y cuando ya no se puede mezclar más con la espátula, ponemos arena sobre la mesa del trabajo y ponemos la masa. Si la veis un poquito enganchosa, no pasa nada. Ponemos un poquito de arena en las manos y la amasamos. De 5 a 7 minutos. Una vez la tenemos lista, hacemos una bola. Ahora hacemos la prueba, apretamos los dedos y si se sube, entonces está en su punto. Perfecta. En un bol ponemos una cucharada de aceite de oliva. La untamos bien. Y ponemos la masa. La tapamos con cien transparente y la dejamos reposar hasta que dobla o triplica su tamaño. En mi caso, la he dejado reposar durante 2 horas. Pasado el tiempo, fijaos como se ha subido. Quitamos el film transparente. Echamos un poquito de harina encima de la mesa. Y ponemos la masa. La rociamos con un poquito de harina. Y la estiramos. Le damos la vuelta. Y seguimos estirando. Hasta que llegue a la medida que queremos. Ponemos un poquito de arena. Y ahora con el rodillo, las tiramos. Hasta que queda un centímetro de grosor. Y ahora con el molde, si no lo tenéis podéis utilizar un vaso. Vamos dándole forma. Apretamos, giramos y listo. Y ahora con el tapón de una botella, vamos a hacerle el agujero del medio. Quitamos la masa sobrante. La vamos a utilizar después también. Y con un cuchillo, sacamos lo del medio. Una vez la tenemos todas, la ponemos sobre papel de horno. Y la tapamos. La dejamos reposar durante una hora. Ha pasado el tiempo. Fijaos como se ha crecido. Ponemos el aceite en un sartén a fuego lento. Y vamos echándolas. Le damos la vuelta. Y esto ya está cogiendo su color. Los sacamos. Y los ponemos sobre papel de cocina. Para quitar el exceso de aceite. Y así con todos. Las dejamos enfriar y vamos con el glaseado. Ponemos azúcar glass en un bol. Le añadimos tres cucharadas de agua. Y una de zumo de limón. Y lo mezclamos. Con esto vamos a darle el toque típico del donut. O de la berlina. Depende como la llamáis. Y ahora vamos cogiendo de una en una. Y la pasamos por el glaseado. La untamos bien. La giramos. Y ya está lista. Y con una brocha de cocina. Quitamos el exceso del glaseado. Y mira que pinta. Me da ganas de morderla. Y así con todos. Mira que pinta. ¿A quién no le da ganas de tener una montaña de donuts? Y ahora os voy a mostrar como quedaron por dentro. Tiernos y muy esponjosos. Si te ha gustado la receta de hoy. Espero que sí. Dale a me gusta. Y suscríbete al canal. Con este pequeño gesto. Me ayudarás a seguir haciendo más vídeos. Hasta la próxima. Chao.